Dice por acá, ¿se puede lavar con agua oxigenada? No, 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 no se puede. Eso también lo habíamos escuchado. Sí, no lo recomiendo, lamentablemente igual el agua oxigenada puede lesionar, no sabemos si ese oído, ese tímpano está perforado, no sabemos si está infectado o simplemente está normal, no lo sabemos, ¿no? En caso de que esté lastimado, sí puede esto seguir lastimando todavía más, ¿no? Exactamente, entonces, al haber una comunicación, por ejemplo, si estuviera perforado y echamos agua oxigenada, sí, pues bueno, podemos condicionar a que exista una infección. Se filtra ahí. O al contrario, exactamente, se filtra. O al contrario, no sabemos con qué fuerza me lo estoy yo realizando los lavados y puedo ocasionar ahora sí una infección o hasta una perforación. Sí, no son como los de la nariz, los lavados de la nariz son con fuerza. No son totalmente diferentes. Sí, claro.